Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube. Venimos con... ¡Aredita! ¡Aredita de la buena! Con la familia. Aquí... ¡Oh, hijo de perra! Este cabrón tiene la runa que yo quiero. ¡Dá! ¡Dámela! ¡Dámela! William, te la compro. Te la compro. Te vendo a mi abuela. Te vendo a mi abuela por esa runa. ¿Me la vendes o no? ¿Me la cambias? Bueno, venga, si te pones tonto te doy a mi abuela y a mi madre. A mi madre también te la doy. Vamos. Llévatela a la mano. Ok, se pone full defensa. Pim, pam, pum. El problema es que o le pego o pierdo el turno. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Bocadito, la oreja. Le pego con esto. Aunque le haya dado una carta, no pasa nada. Y le cancelo lo que viene a ser al subnormal este de Nucreken. A tu casa. ¿Tú vas a cancelar a mí? Pues yo te cancelo a ti. La misma medicina, perro. La misma medicina. Joder, que puta chula está esa runa, tío. Yo quiero esa runa. Va mi pecaillo. Faja este, José. Ok, nada. No tiene daño suficiente. Le he cancelado básicamente al que me podía hacer máximo daño. Así que nice. Vale. Me quita 15 a todos y me mete benemito del bueno. Me debería de ganar el perro. A ver cómo se da la partida. Ok, voy a coger esta carta y esta carta. Las quito. Ok, nice, nice, nice. Mira qué bonito. Suelto aquí el pajarillo. Le meto un coletazo en la frente como a ella le gusta. Burr, toma ahí. 90 de vida. Añezo gano una energía y me pongo una pompita para todos. Gálix es para todos. Se queda con 33 de vida. Nice. Ahora mismo vamos... Empate, pero es su turno. Así que me va ganando él. Vamos empate, pero es su turno y me va ganando él. José, ¿por qué te va ganando él? Porque es su turno. Suelta un tronco ahí a tomar por culo. Me pega un golpecito y me mata con ese. Nice. Ahora voy a empezar a tener morraña. Está más complicada. Me pega un poco a hoy y ahora va ganando él por follada. Va ganando él por follada. A ver qué pasa. A ver qué turno tengo. Vamos, rotación buena, porfa, please. Rotación buena, porfa, please. Bueno, bueno. Ok. Ok. Me pongo esto por aquí. Para que pierda un turno. Le meto un fear para que mate al tronco de atrás. Mato al tronco de atrás. Le pego ahora con lo que viene a ser un... ¿Mato a la planta o no? Mátala. No, no la mate. Defiéndete. Vale, me defiendo con una pompa. Y la planta la mato con esto. A mamarla. Nice. Vale. Me va ganando él todavía. Me va ganando todavía por dos energías. El turno primero me está costando recuperarlo. Me está costando recuperarlo. Es el problema que estoy viendo en la B3. Que como empiece el otro... Guau, cuidado. Cuidado. Y si es agresivo, peor. En la primera, digo. Después ya da igual lo que sea. Vale. Me mata un puyuelo. Y me mata otro puyuelo. Nice. Nice. Un turno perdido para matar mis puyuelos. Y nice. Perfecto. ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho bien? No vamos a decir que lo haya hecho mal. ¿Lo ha hecho bien? A ver qué nos toca. Ok. Pues dice que me quiere matar los pollos. Pues no hay pollo que mate. No hay pollo que valga. No hay pollo que valga. Y encima te mato el tronco ese que acabas de sacar. A mamarla. Y te meto morraña. A tu casa. Vale. Me sigue ganando él de momento. A mamarla a mi pollo. Se quita una morraña. Tiene el Nukreke. Ya quita 82 con el Nukreke. De momento no me puede matar con ninguna carta. Ok. Nice. Se defiende. Bien hecho. Ok. 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 Pues ahora vamos a lo que viene a ser un... Coletazo a la frente. Nice. Yo creo que con lo otro lo mato. Pero da igual. Voy a hacerla así para bloquearlo una vez. Se queda bloqueado. Y listo. Podría haberlo matado. Pero no quiero matarlo. Quiero que haga el monguelo este turno. Quiero que pierda un turno. ¿Por qué me va a ganar un turno a mí? Entonces quiero que pierda un turno. Así ya lo empato. Ok. Vale. Vale. Qué perro. No ha perdido el turno. Le ha tocado todo. Qué guarrilla. Qué guarrilla. Bueno. Da igual. Venga. Shuriken. Ha tomado por culo el bicho ese. Ahora voy ganando yo. Ahora voy ganando yo. Voy ganando yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bocadito. Nice. Y bocadito. Saco la ventaja al baño. Lo dejo con la mitad y listo. Ahora él me va a matar lo que viene a ser a mi pescado de adelante y al pollo. Y me voy a quedar uno contra uno, pero él se va a quedar más o menos con un 70% de subida. Aproximadamente. ¿Cómo se explica la rotación de cartas? Mírate el vídeo tutorial. Lo explico ahí. Exclamación YouTube. Y amigos, si estás de YouTube, suscríbete, dale like y esas cosas, amigo. Que me ayudas a difundir la cosa esta o que llegue más gente. ¿Vale? Lo que hemos dicho. 70%. Vale. Básicamente estaba todo calculado. Nada, ahora simplemente me toca lo que viene a ser el Cho. Vale, no me toca nada. Ha sido una rotación de puta mierda. Así que, bueno, he hecho una burbuja. Y en este turno me va a sacar ventaja el Asqueroso. Porque mato con una puta basura. Vale, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No me puede matar con ninguna carta, así que tranquilo. Simplemente tenemos que ser paciente. Dejar que él haga lo que quiera hacer. Vale, tiene un tronco de eso. Nice. Tira una de esa para curarse. Me pega con una anémona. Y gasta eso. Nice. Perfecto. Ha gastado dos de esa. Ok. Ha gastado todas las cartas. Que bien la ha hecho. Nice. Se ha gastado todo. Vale, pues listo. Ahora lo que toca es. He hecho esto aquí para que no me dé por culo. Luego me cargo al tronco con esto. Y le meto con esto a su defensa que no le voy a hacer nada. Pero me quito morraña. Tengo que aguantar un turno más. Un turno más y ya está aquí mi mazo, ¿no? Listo. Vale. Siguiente turno ya ganó yo y se acaba la partida. José, ¿cómo que se acaba la partida? Estrategia. Él ya no puede hacer nada. Golpe. Pan. Se cura. Pim. Ok. Pan. No me mata. Vale. Me curo. Bueno, nada. Se cura un poco. Ahora me toca a mí. Atento al dato. Me toca el bocado porque me tiene que encontrar el bocado ya. Así que sería bocadito. Pum. Se queda tuneado. Le doy con la colita fuerte. Y a su casa. Pan. Se queda con 42. Y este turno él lo pierde. No puede hacer nada. Y en la siguiente gano yo. Game over. Se acabó. Le acabo de recuperar el turno. Se ha curado porque le ha tocado anemona. Y listo. Pues nada, chiquitín. Tiro esto. No me pegarías. Te pego un bocado de nuevo. No puedes hacer nada. El turno siguiente. Y se acabó. Ya tengo yo mi mazo. Así que... Game over, me quito. Nice. Esa runa está chula, tío. Para un pescado. Que des... Rayo Fluminador. Acaba con su tormento. Bien, chicos. Bien. Bien, bien, bien. Segundo culito roto. Venga. Siguiente. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? De momento estoy invicto. Nadie me ha ganado. Let's go. A ver, voy a cortar el vídeo de YouTube. Amigo, amiga de YouTube. Si te está gustando este tipo de vídeos cortitos, déjamelo saberlo en los comentarios. Y nada. Sin más dilación. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.